Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbase al canal Y denle like De los temitas románticos a todos ustedes, grabados por ahí para toda la raza Que apoya la música del Caque Musical Queremos seguir dedicándole poco a poco los temitas que tenemos para ustedes Queremos que nos sigan pasando de lo mejor, por ahí ven los recaditos y con gusto En tratar de complacerlos a todos ustedes, a las grandes familias que vienen llegando Vamos a divertirnos, vamos a hacer una noche bonita En el niño bautizado, le mandamos cordiales saludos poco a poquito Muchachos, que tiene por ese lado por ahí A todas las que están presentes, por supuesto Nosotros vamos a continuar, no más nada bonitos Verdad a ustedes, gente linda, piden sus temas Piden sus saluditos y nosotros vamos a tratar de complacer poco a poquito A toda la raza, a las razas que nos visiten en diferentes lugares A la raza de la Unión Americana También tenemos bastante raza de la Unión Americana De aquí la gente de Zacapato, la gente de Arroyo Grande Por ahí que hace dos días estuvimos para allá Y anduvimos entregando para la música Para todos ustedes Gracias a Dios con bastante, bastante trabajo Con bastante trabajo aquí estamos Y pues aquí estamos entorándole para todos ustedes Así que vamos a cantinar El preservante, aparte a la familia A Yañas, para el vicejado de Lázaro Jr. Para mi amigo Beto Para el amigo Santana Bienvenidos a los cordiales Muy bien provecho a los amigos de mi marido Lázaro Y todas las gracias que están presentes aquí hoy en esta bonita y hermosa noche Bienvenidos a los cordiales Para toda esa gente hermosa que está con nosotros por ahí Los saludamos a todos y cada uno de ustedes A todos los invitados en esta noche Por ahí vamos a enviarle con un saludo Para nuestro amigo Bernardo López Viejo Los saluditos que están con nosotros en esta noche A los de los temas queremos dedicar A la raza que le guste a los cordiales Rancherito un poco De todo un poco vamos a aceptar En esta magnífica noche queremos dedicar A los viejones se llama el tema La flor, la flor hermosa Sobre el viejo Y el que no hay chiquitita En esta magnífica noche Son 18 años He venido para her if Palabras de la amor Si Tengo mi ropa en boca, porque es tu hoy, yo digo, el más placer por ti Si haces de Dios te hizo, ven a hablar de mí en lo mucho que te ha ocurrido Si tú me dieras un beso, sería rico, escondido por tus felicidades, mi amor Y hoy es tu hoy, eres hermosa, eres tu fumada, no sabía decir nada de mí Acerca tu pecho en el pie, te abraza de quien se vio, te sirve más a ti Y hoy es tu hoy, eres tu hoy, eres tu hoy, eres tu hoy Y eres muy hermosa, eres perfumada, no sabía decir nada de mí Y eres tu hoy, eres hermosa, eres tu fumada, no sabía decir nada de mí Acerca tu pecho en el pie, te abraza de quien se vio, te sirve más a ti Y acerca tu pecho en el Jesse Y acerca tu pecho en el pie, eres tu hoy, eres tu hay Y acerca tu pecho en elаст Barry a la familia Bustos y Copacuán, todos los muchachos, en el Aguate y los hermanos, les mandamos cordiales saludos, en esta noche queremos que disfruten de la música de los muchachos, y el arcaje musical y música, y comentar para arriba, queremos que disfruten a lo máximo este bonito evento, que queremos estar contentos con ustedes, muchachos, Pablito, ¿qué tiene por eso va por ahí? Ok, compadre, por ahí la familia que está con nosotros, pida los temas de nosotros, con Bustos, nos vamos a estar compasiendo en esta noche, por eso estamos, estamos a la orden para toda la familia que está con nosotros, pasea, pasea el tema, por ahí, háganos saber que nosotros con Bustos lo vamos a tratar de compasar, y si no lo traemos, lo vamos a cambiar por otro hombre, ¿cuál es el problema? Si no lo improvisamos, compadrito, por eso estamos, estamos a la orden por ahí, para compasar a toda nuestra raza, este bien lugar de Zacapuato. Mientras tanto, compadre, vamos a saludar a toda la gente, ¿cómo te gustamos? Si tienen un saludo por ahí. Claro, viejo, larga cifra de las familias que están probando sus feroz alimentos, muy bien provecho para todos ustedes, dominas bonitas que ya están con nosotros, a las familias de Austin Pecas, que nos visitan, especialmente para toda, para toda la familia Yáñez, por ahí, para las razas que están presentes, y que no les siento, saludos y todo lo bueno hoy, en esta bonita y hermosa, hermosa noche. Vamos a continuar con más trabajo, bonitas, copitas, y antes por ese lado. Ándale, pues, en los temas que ustedes se ven hecho éxito, en todas las plataformas de las redes sociales, se llama, con cartitas, sin palabras, ¿no es bonito? ¡Suscríbete! 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 Es el rechicero en serio el año Checha del mundo viene mejor de cualquier razón Hoy si te videro no lléga me lo gasto Yo de mi placer es que así siempre me complasco No, 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 no. Si te videro no lléga me lo gasto Y te videro no lléga me lo gasto Yo de mi placer es que tiene respeto Y te vas con el trono de mi amor No viste de dar que mi cicero me encierra Por lo que antes era la tienda de videojones La que el jugo lo maneja y se divierte Con los amigos y familias se amanece Y te vas con el trono de mi amor Y te vas con el trono de mi amor Y te vas con el trono de mi amor